Muy buenas Forgaditos, estamos en Córdoba, venimos a la carrera Iron Track, es una carrera de bicicleta MTB en la que por lo visto es todo un senderito, así que no sé, la primera vez que lo hacemos venimos a probar, queremos también conocer un poco esta zona ya que queremos venir en abrir a hacer la Andalucía Valle Rey, locurón, así que venimos un poco a entrenar, a saber de qué va el tema y hemos dormido aquí, hemos pernoctado aquí, la verdad que está muy bien, estamos detrás de un campo de fútbol en Park for Night venía a esta dirección, ya la pondremos por aquí abajo y la verdad que está muy interesante os voy a enseñar un poquito el lugar, ¿vale? Como en muchas ocasiones nos preguntáis en los vídeos, ¿cómo hacéis para esconder las bicicletas y demás cuando veis la furgoneta? pues como estáis viendo, solemos aparcar marcha atrás con los candados de manera que no sea visible por la gran mayoría de las personas es decir, el que ya quiera robártela pues claro, vendrá, se meterá por detrás, es decir, está aparcado en una zona de difícil acceso en la que ya nada más que mover los candados no sonaría, pero bueno, que el que quiera hacer daño al final lo puede conseguir y nada, como la carrera es mañana, hoy vamos a echar ondita por aquí por Córdoba así que os mostraremos algunas imágenes para que veáis como es un road trip, un fin de semana de carrera como suelo montan los furgadictos día espectacular en Córdoba, increíble día, nos encanta Córdoba estamos buscando un parking público para meter la furgoneta y como hemos dicho antes marcha atrás, contra la pared, un parking vigilado, es decir, no podemos catimar si nos cuesta echar días 5, 6, 7 euros, 8 euros, no podemos catimar por cuestiones de seguridad así que chavales, hay que invertir un poquito en estas cosas cuando la carrera es domingo y tenemos un día entre medio para hacer un poco de turismo hay que tomar precauciones, así que nada, estamos buscando un parking público que vamos a hacer un free tour por Córdoba, ¿listo? y y y Los días antes de carrera nosotros siempre solemos tomar... ...es un bote que venden de Victory que es isotónico, le meten una mijita de aminoácidos, dos gotitas de glutamina y un toquecito de vainilla. Solemos recomendar no tomar nunca alcohol, nosotros somos bastante estrictos con eso, no tomamos absolutamente nunca nada de alcohol porque... ...nos gusta esforzar cuerpo antes de una carrera y bueno, esta es nuestra dieta, cada uno que haga lo que quiera. Bueno Fulgadito, como ya veis estamos calentando un poquito de agua. Lo echamos aquí en el Parkside este del Lee, tenemos la piscinita aquí abajo, la duchita a montar, el gusano. Aquí tenemos la duchita, dejamos un link aquí arriba de cómo hicimos la duchita esta, la colocáis arriba. Y ahora con el agüita caliente nos vamos a meter aquí abajo y nos duchamos. Esta es la duchita que tenemos, bueno, es lo que hay de momento. No tenemos gran volumen, pues tenemos que tirar con esto. ¡Vamos al lío! Bueno Fulgadito, ya estamos aquí liados. Como estamos viendo el ambiente, mirad. ¡Oh! Una Marco Polo aquí. ¡Eh! Que mucho furgonetero aquí en las bicis, eh! Ahí estamos, quedamos, Oselito y yo, a calentar un poquito. ¿Alguien pasa? Pues mira, justo aquí es donde hemos pasado la noche. A 100 metros de donde empieza la carrera, el club mira bueno. La verdad que nos han tratado muy bien. Nos han dejado quedarnos aquí a dormir. Todo del humo, la verdad que sí. Unboxing de la bolsa del corredor de la Iron Track. Bueno, papelito y demás. Vamos a ver, mirad. Caldo Aneto. Un tetrabril. Un bidoncito de Provide Shop. Una braguita de la Iron Track, muy guapa, muy chula. ¿Qué más? Un botecito de té, de infusión. Una muestra gratis de un producto de estos multiuso, de un tipo de 3 en 1. Una barrita. Un gel recuperador. Un chicle, ¿no? Un caramelo, cero de azúcar, no sé qué. Pegatinitas. Magnesio. Y el dorsal. La verdad que está muy bien, muy chulo. Y nada, vamos a la carrera. Muy buenas, furgadictos. Ya estamos en la tercera Iron Track en Córdoba. Os vamos a contar un formato muy peculiar que la verdad que nosotros ya no hemos hecho alguna vez en una de las etapas de la Costa Blanca. Que es un formato por pareja de salida cronometrada. Es decir, vamos saliendo, cada pareja sale, cada dos o tres minutos sale una pareja. ¿Por qué? Porque se llama Iron Track y es una carrera hecha entera de singletrack. Es decir, son senderos pequeñitos, estrechitos. Entonces la salida, en vez de hacerla, todo el mundo a la vez, que haríamos atascos. Salimos poco a poco y vamos saliendo con dos minutos de diferencia. Entonces son dos vueltas un circuito de 15 kilómetros. Son unos 30 kilómetros y se espera que sea todo de senda de subida, todo de senda de bajada. Es decir, lo que mejor será de nosotros por los cojones. La salida es a balón parado, puntillón en el estómago con balón duro de Fugosalas. Así que, ¡vamos Lio! Compañeros del Club de Víctor, ¡vai! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Salida y los tenemos, esos compañeros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡A laкую suscripción! ¡ sete, dos, uno! ¡Fut Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien, hemos saludado a muchos seguidores, un saludo para todos ellos. Gracias por ver el video. Así que nada, hasta aquí el video, espero que os haya gustado la nueva experiencia, un temita deportivo que ya veníais pidiéndolo y nada, nos vemos la próxima. ¿No? No me quedaron. Venga chicos, pues nada, carretera y manta. ¡Vámonos!